Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy vamos a cocinar unos langostinos rebozados con unas papas cuña que están marchando en el horno. Bueno, estamos un poco alejados del mar nosotros, donde vivimos y por suerte tenemos productos que llegan con toda su cadena de frío correspondiente desde la costa atlántica y así que tenemos aquí unos langostinos desvenados, limpios, perfectamente descongelados, listos para cocinar buen producto de puerto marisco. Lo que yo tengo acá son dos huevos que voy a batir perfecto, entonces tenemos huevos con una pizca de sal agarro langostino, lo paso por huevo lo paso por harina, ¿ok? reservo. Así hago con todos. Vamos a poner un sartén con aceite, que es donde vamos a freír los langostinos. Bueno, una vez que el aceite esté caliente, lo que vamos a ir haciendo es metiendo de a uno nuestros langostinos. Los damos vuelta. Esperemos que se dolen un poco. y los vamos sacando y los vamos poniendo en un paño absorbente para que escurran. Bueno, mientras lo que hacemos es sacar las papas y vamos a armar un plato rápido, rico, sencillo. Y ya está la receta colgada de hace algunos meses y unos langostinos. Bueno, retiramos la segunda tanda de langostinos. Nosotros lo vamos a acompañar con una salsa de rosa mosqueta y chile que hicimos hace unos días y que está la receta también en nuestro Instagram. Señoras y señores, salsa chile que hicimos con rosa mosqueta para pintar nuestros langostinos. A cuidarse y a seguir cocinando.